¡Hum! ¡Hum! Calos debería salir en directo. Hace falta que calme los ánimos. ¡Ah! 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 Nos están incriminando. ¡Ah! Talos debería salir en directo. Hace falta que calme los ánimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Más soldados. 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 ¿Un sujeto mató a su mujer y a sus tres hijos y luego se suicidó? Sí, lo escuché. Estaba hasta arriba de ventas y creyó que hacía lo mejor para su vida. ¿Carlos era lo mejor? ¿Por qué no tenían dinero? La desesperación enloquece a la gente. No solo olvidan lo que es importante, sino también lo que es real. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cree de verdad que van a venir aquí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay gente en la ARC menos comprometida con nuestros ideales. ¿Insinúas que sabes quiénes son los responsables de los atentados? Solo tengo sospechas. Y hasta no hace mucho ni siquiera eso. Los indicios que conseguí son pequeños, pero te los facilitaré. Esta es la tarjeta de acceso de la puerta de seguridad. Dentro los encontrarás. ¿Por qué me la das? ¿Por qué no la conservas para el interrogatorio? Porque si mis sospechas son correctas, puede que no sobreviva para mostrarlas si me ven saliendo de aquí en forma voluntaria. Aquí abajo, escondido a plena vista de todos, está el auténtico terrorista. Yo trataba de averiguar en secreto quién es el responsable. ¿Rocker? Chicane, Rocker murió. ¿Perdona? Te informaré cuando te vea. ¿Dónde será exactamente? Hay unos invernaderos cerca de tu posición. Debajo de ellos hay un claro. Ahí estaré. Cambio y fuera. No, no, no. Por favor, no. No, no. ¿Por qué no se騙en? Está el auténtico. ¿Por qué no se arropropiano se está haciendo? ¿Por qué no se prepara? ¿Por qué no se arropropiano se Psalm explicar? ¿Por qué no se arropropiano? No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 No veo nada No Acceso concedido Seguimos Gracias por ver el video No 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 No